El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio preguntó a Jesús Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta forma de escribir es un género literario maravilloso que nos está diciendo lo que significa la presencia de un Dios que nos quiere tanto, que nos ama. Como termina es interesante, ¿verdad? Si se las relatara detalladamente, es decir, todo, todo lo que hizo Jesús, dice detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Bueno, una forma muy linda para decir que el Evangelio es palabra que anuncia y entra y toma a todo el mundo, ¿verdad? Se expande por todo el mundo y es la verdad de Dios que tiene que llegar a todo el universo, a todos nosotros. Sus discípulos, queridos amigos, que aparecen aquí, Pedro y Juan, son dos grandes discípulos dentro de la tradición cristiana. Se nota que la comunidad tenía alguna tradición con respecto tanto a Pedro y a Juan. Son dos comunidades que se van desarrollando y como nosotros sabemos, ¿cómo se desarrollan las comunidades? Y de acuerdo al ánimo y al entusiasmo del que está al frente una comunidad, nosotros eso no nos tenemos que asustar. Entonces, bueno, se mueve y se va moldando. Después también depende de acuerdo a las características de cada uno, ¿verdad? O en Ley Bueno, o en Ley Quené, o en Ley Oresisiponá, o en Ley Yargelá, o en Ley Iroá, o en Hendozequilá, etc. Estamos de todo, ¿verdad? Pero, sin embargo, es la fuerza de Dios la que siempre está trabajando. Es Dios el que nos ayuda a entender la misión. Y por eso ante esta pregunta, esto nos está diciendo sobre la comunidad, cómo se va desarrollando. Comienza preguntando que dice que Pedro debía glorificar al Señor con su muerte en la cruz, en este caso otros que te llevarán, tú no querrás, pero sin embargo otros te llevarán. Según la tradición se dice que Pedro muere crucificado. Y él dice que no quiere morir así como su maestro, sino que como en realidad era, era al inicio, cuando los asirios también inventan este suplicio para sus enemigos. Y hay muchas otras cositas que nosotros tenemos que mirar un poco sobre este suplicio que se recibía. Y ahora antes de todo esto, Pedro parece que tiene o la comunidad que está preguntando sobre una comunidad que se había desarrollado y que es muy fuerte y que entra también dentro de lo que en ese tiempo era el gnosticismo. Pedro volviéndose, vio que lo seguía el discípulo, el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, ¿quién es el que te va a entregar? Una comunidad que recuerda a este discípulo, a Juan, muy querido, muy amado. Es el discípulo que ausculta, ¿verdad? Esa es la teología y lo esencial para que nosotros podamos entender también la enseñanza. Este significado teológico es tan lindo, ¿verdad? Yo quiero escuchar tu corazón, mamá, quiero escuchar cómo suena, ¿verdad? Bueno, pero en el sentido mucho más profundo, ¿verdad? Significa lo que Dios siente y lo que Dios quiere por el hombre, lo que Dios ama de la humanidad, escuchar. Y esta es la figura de Juan, Juan el evangelista, Juan el discípulo. Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de este? ¿Qué será de este? Parece que son comunidades, entonces, en ese momento que se preguntan, y bueno, ¿cómo estamos caminando? Yo estoy al frente, Pedro, el que lleva adelante la comunidad. Hecho de los apóstoles nos muestra que Pedro, Santiago y Juan se encuentran juntos, ¿verdad? Pero se nota al mismo tiempo que Pedro es el que está al frente, Pedro el que se levanta, Pedro es el que da el discurso ante los problemas. Pablo, cuando va a ir, habla con Pedro para ver cómo vamos a solucionar ciertos problemas. Pero allí está también la comunidad joanea. En fin, todos estos elementos son muy importantes porque dentro de la tradición, la tradición no se inventa, la tradición es lo que se vive y que después, después de reflexionar, se va poniendo por escrito. Entonces, Pedro, como pregunta, como que tiene ese interés. Y esta comunidad, como acuera, y Jesús le responde, y a ti qué, ¿verdad? Después que le pregunta, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Esto es lo importante, queridos amigos. En una comunidad donde tanto hemos hablado, que todos seamos uno, en la diversidad, porque cada uno ya escojina la llana forma de vivir, llana forma de llevar adelante el proyecto de salvación. Esa es la gran riqueza, ¿verdad?, de una comunidad. La gran riqueza de la comunidad es que cada uno tenemos elementos esenciales. Entonces, no tenemos que ser malos, no tenemos que ser envidiosos, no tenemos que, primero nosotros los mismos sacerdotes, los mismos sacerdotes, saber que la misión es de Dios, la misión es aquella que ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, los sentidos. ¿Y a ti qué? Déjale, toda vez, que vaya en el camino de aquello que yo he puesto y sembrado en su corazón. En nuestros movimientos eclesiales la misma cosa. No podemos estar entonces allí, criticándonos por esto, por aquello. Sí, tendrán algunas cositas cada uno dentro, porque todos somos humanos y estamos procurando dentro de un carisma. Cada uno, oye, coge la llana en defecto fuera. Pero miremos lo más lindo, y eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar en el día de hoy. ¿Y a vos qué? Y si yo quiero que Él verdaderamente continúe y que haga de esta manera, esta es mi voluntad y esto es lo que yo quisiera. Así que, queridos hermanos, hoy también, cuando ya estamos concluyendo, porque hoy concluimos en realidad todo este tiempo pascual, con el hoyo Berekota, imagina la venida del Espíritu Santo, la fuerza que nos va a impulsar para anunciar, la fuerza que nos va a impulsar sobre todo y nos va a llenar del ardor para poder dar a conocer que Jesús está vivo y que Jesús caminará en el tiempo ordinario con nosotros. Que así sea. Que así sea. Que así sea.